¡Álvaro López, nuevo rey de Reyes del Festival de la Leyenda, Vallenata! Buenas noches a todos los presentes. Le doy gracias a ustedes por apoyarme en este Rey de Reyes. Quiero darle las gracias a todos los amigos que me apoyaron. No quiero referir nombres a todos, a Jorge Doñate en especial, a su familia, a mis hijos, mi señora, mi padre Miguel López, a todos. Y esta corona quiero rendirle un homenaje, brindársela a mi compañero de fórmula, Diomedes Díaz y Martín Elías. Me despegué al alma de él para este concurso y me enfocó. Y aquí están los resultados, Diomedes. No te desplaudaré nunca. Gracias. Álvaro López, Rey de Reyes. ¡Gracias! 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 Gracias.